Buenas tardes, aparte de mi nombre y mi título que ya lo ha dicho el presentador, les voy a resumir brevemente mi trayectoria porque yo creo que tiene interés conocer un poco el marco en el que se ha movido una persona para poner las palabras que me va a decir en su justa medida. En primer lugar, aunque ocupo un cargo de confianza de la Consejería de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Vivienda del actual gobierno vasco de coalición entre el PNV y el PSOE, yo no tengo perfil político, no pertenezco, no he pertenecido y mucho me temo que no perteneceré nunca a ningún partido político. Y además, mis ideas difícilmente encajarían con ninguno de los que conozco, con unos más, otros menos. Pero quiero que quede claro que yo no tengo ningún perfil político, soy un técnico. Un técnico que empezó su vida profesional en el… yo creo en los… es que yo tengo que dar muchas gracias a la vida porque he tenido mucha suerte. Yo creo que viví los últimos ocho años, del 88 al 95, de la antigua profesión del arquitecto, donde todo el mundo se ponía firme cuando llegabas a la obra. Por supuesto, era obligatorio comer con la constructora, cosa que no me gustaba demasiado, pero es que era como una cosa como versallesca, ¿no? Una cosa fantástica, la verdad. Cuando el mismo día que cumplía siete años de mi título, el 15 de junio del 95, recibo una llamada de un amigo vasco, una empresa del País Vasco, le acaban de adjudicar la tercera fase de la construcción del Museo Guggenheim en Bilbao, ¿no? Bueno, sí, yo sabía más o menos de Eddie, ese de California, la marihuana, todas esas cosas, que hacen unas cosas rarísimas y tal y cual, ¿no? Que es medio punk y tal. Bueno, allá fui. Yo vivía en León, como un archiduque, no de León, de Austria, pero uno tiene que atender a las oportunidades que le da la vida. Por supuesto, fui y como estaban desesperados, porque ni esta constructora, ni Dom, ni el señor Gery, ni su brillantísimo, por lo demás, equipo, tenía ni la mínima noción de cómo construir semejante cosa. Claro, había un problema muy grave y era que la empresa en la que finalmente ingresé tenía por contrato la obligación, fíjese que listos son los californianos, la obligación de redactar el proyecto de ejecución. Yo digo, ¿cuándo les ha explicado? Pero sí, hay estos planos, así. La documentación de entrada era así, de este grosor. Tuvimos que hacer 46.000 planos utilizando un programa de aeronáutica que habrán oído hablar, cada tía luego su uso se extendió, tal y tal. Bueno, aquello fue horroroso, horroroso. Pero, como terminó milagrosamente, como dijo el propio Gery, que tenía todos sus edificios parados en todo el mundo, menos en Bilbao, Bilbao le dio la fama, Bilbao le dio el Prisker y él dio muchas cosas a Bilbao, porque lo puso en el mapa del mundo. Bueno, en esa empresa luego progresé tal y cual. Al final siempre te acaban nombrando director de algo, ¿no? Pues nada, director de edificación, lo que me permitió nuevamente un golpe de suerte, pues construir todo el nuevo Bilbao. Mi empresa, aparte de que creamos un equipo de edificación que verdaderamente actuaba como un ejército, en el mejor sentido, si es que tiene alguno de esa palabra, con una disciplina tremenda, pues construimos de todo, la ampliación del Museo de Bellas Artes, la Torre Iberdrola, el Paraninfo de Siza, la ampliación de la Biblioteca Foral de Vizcaya, o sea, a veces voy por Bilbao y digo, yo hice esto, es que no me lo creo. La Alhóndiga, 120 millones de euros de obra. Una cosa tremenda, la feria, el beck, bueno, no les quiero aburrir. Van a Bilbao y la inmensa mayoría de los edificios que pueden ver, pues se hicieron bajo mi dirección desde la parte más dura del sector, que es la construcción, ¿no? Acto seguido, y como uno acaba muriendo de éxito, pues dijeron, a ver, ¿dónde le mandamos a este? A Colombia, abrir mercado. Y nuevamente, pues dije que sí, con un vértigo horroroso, porque Colombia fue una experiencia absolutamente única y repetible, me reencontró con lo mejor de España, porque pude ver en la forma de ser de los colombianos cosas que viví cuando yo era un niño y que se desvanecieron entre mis dedos, ¿no? Desde una educación exquisita, un español fastuoso, una elegancia natural e intelectual y de todo tipo, tremenda. En lo profesional, lógicamente, todo aquello fue un... No, en lo profesional, desde mi lado fue un éxito, desde el lado de mi empresa, lógicamente un fracaso, porque una empresa no puede plantarse en un país para que le adjudiquen contratos sin aportar el más mínimo valor añadido, ¿no? Volví, por tanto, a que yo duró año y medio, delegado en Madrid, es un poco parecido, ¿no? O sea, empezamos por Colombia, que está a 10.000 kilómetros, y luego volvimos a Madrid. Bueno, cosas extrañas del mundo empresarial. En Madrid ocurre exactamente un poco lo mismo, ¿no? En una España que me recuerda a la del siglo XI, ¿no? Cuando el Reino de León dominaba la península y tal y cual, pues España hoy se parece un poco a eso, 19 reinos de taifas, aquí cada cual tira para lo suyo, pero ¿a quién me va a dar a una empresa? No por ser vasca, ¿eh? Que absolutamente no, la recepción siempre es estupenda. Pero es que no hay ningún motivo, ninguno. Si se concibe el país como los reinos de taifas, pues ninguno. Total, que aquello acabó lógicamente mal. Lo cual me permitió, nuevo golpe de suerte en mi vida, dedicarme tres años a lo que quise ser desde pequeño. A mí cuando me preguntaban que qué quería ser de mayor, yo decía que mecenas. Y lo fui durante tres años, desde mi salida de la empresa privada, que me permitió vivir tres años haciendo muchas cosas preciosas en relación con mi tierra, que es León, de desarrollo histórico, cultural, empresarial, bueno, en fin, actos maravillosos. Conocí a una gente de un nivel estratosférico que ni me imaginaba que existía. Era una cosa tremenda. Y ya cuando decido que para hacer este tipo de cosas mejor las hago al sol de Andalucía que en las heladas leonesas, recién llegado recibo nuevamente una llamada, un nuevo golpe de suerte en mi vida, en el que me propones un alto cargo del gobierno vasco. Digo, pero ¿quién me nombra? No, un señor del PSOE, Arriola. Digo, ah, Arriola. Digo, que mucho prestigio. Fue el diseñador de la entrada del TABE en el País Vasco. Una persona de muchísimo prestigio. Bueno, ¿quién es el viceconsector? Ah, Pedro Jauregui. Sí, sí, brillante, abogado, urbanista, ta, 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 ta. Bueno, nuevamente acepté y ya he llegado al final. 10 de enero, desde el 10 de enero de este año, ocupo este cargo. Por tanto, he seguido la puerta giratoria inversa. Porque jamás había formado parte de la vida pública. Siempre he estado en el mundo privado y ahora paso del privado al público, lo que me parece una excelente forma de terminar mi recorrido profesional. Este es mi currículo. Visesa, la sociedad que dirijo en la actualidad, fue creada en el 90 precisamente por gente del PSOE. Comienza a ser operativa realmente en el año 92 y es, como ha dicho el presentador, la, pero con mucha diferencia al resto, la primera promotora de la comunidad autónoma del País Vasco y posiblemente una de las mayores de España. A origen ha construido, vamos a ver, a origen ha construido viviendas finalizadas, 15.019 viviendas, una producción que supera los mil millones de euros. Aquí les empiezo a dar, voy a procurar darles pocos datos, pero muy significativos. El desvío en liquidación con relación al proyecto de adjudicación, no de licitación, de adjudicación de una obra de Visesa, acaba muy recientemente de pasar por primera vez el 1%, porque su media histórica era el 0,8%. Eso ya habla un poco del rigor técnico, que es muy anterior a mí. Yo llevo 10 meses en esta empresa, es muy anterior a mí. Por supuesto que lo voy a fomentar y espero que perdure cuando yo finalmente me vaya algún día. En la actualidad, tenemos, por diferencia entre los dos números que ven, 3.431 viviendas en curso, entendiendo por viviendas en curso, desde la calificación provisional hasta la declaración de obra nueva, lo cual es una barbaridad. Y además, Visesa, yo les tomo mucho el pelo a mi equipo, porque el sentido del humor, francamente, no sé qué haríamos sin él. Y les digo que no sabía que entre los muchos objetos sociales de Visesa está el de recibir premios, porque es que tienen premios de todo, de todo tipo. No les voy a aburrir, entran en la página y lo ven. Además, premios muy sólidamente ganados. Estamos construyendo el edificio residencial Passive House más alto del mundo. Yo me enteré el día que visitaba con el consejero la obra, que dice no sé quién esto, ah, mira, a ver si es verdad. Sí, por un metro ganamos a uno que están haciendo en Nueva York. Les recuerdo que nuestros clientes, como promotora pública, son las clases más desfavorecidas del País Vasco. O sea, que se está haciendo un catálogo de arquitectura moderna, con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes, para el sector más desfavorecido de las clases sociales del País Vasco. Pero no es el único objeto social de Visesa, es el principal, la promoción de vivienda de protección pública, porque también somos prestadores de servicios energéticos, hay tres edificios en Vitoria, del que somos propietarios del sistema de producción de calor y agua caliente. El excedente lo vendemos a la red, lo vende la comunidad de vecinos. Y obtiene, por tanto, un ingreso de su fuente. Y, a su vez, Visesa, como coordinadora de todo el asunto, obtiene un moderadísimo beneficio. Como somos una sociedad instrumental del departamento de vivienda de la consejería citada, al final somos un poco chica para todo, ¿no? Porque hay un problema con las ITES, hay 74.000 viviendas que tienen que pasar la ITE antes del 28 de junio del año que viene en el País Vasco. ¿Quién ha llevado la coordinación con los ayuntamientos? Pues, ¿quién va a ser? Los funcionarios, un poco a docena de ITES, no sé si hay algún funcionario aquí, yo me refiero a los que conozco, del País Vasco, pues, más vale que no, más vale que no. Entonces, ¿a quién le encargamos esto? Coño, avis, esa. Entonces, también las ITES. También somos la décima empresa que recibe más subvenciones de la Unión Europea, la décima del País Vasco. Y, últimamente, estamos metidos en cosas como los proyectos, bueno, siempre hemos participado en proyectos europeos, pero, sin lugar a dudas, en ninguno tan importante como el que me sienta hoy aquí, que es la rehabilitación energética del barrio de Coronación en Vitoria-Gasteis. Un poco de antecedentes del proyecto. Vitoria, con esa habilidad que siempre ha manifestado el gobierno, ha demostrado el gobierno vasco, ha duplicado su población desde que fue nombrada. No hay ningún documento que lo diga así, pero, de facto, lo es, es la capital del País Vasco, como todo el mundo sabe. Con esto, el gobierno vasco mató varios pájaros de un tiro a la vez, ¿no? Porque vasquizó la provincia más castellana del País Vasco, que es Vitoria, les dejó desconcertados a Bilbao, que, por supuesto, se le dijo, no, 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 tú eres la capital financiera. San Sebastián, inmediatamente, no, 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 tú eres la imagen del País Vasco ante el mundo, La Concha, Los Reyes, Miramar, todo eso. Con lo cual, bueno, o sea, fue una jugada maestra y permitió que hubiera esa densificación que hablábamos, que han hablado varios oradores antes de mí, en la ciudad de Vitoria, no siempre con mucho acierto. Pero bueno, ha sido nombrada Green Capital en el año 2012 tiene una densidad que hemos hablado tanto de densidades de 42, 46 viviendas por hectárea, sí, 46. Verán algún plano. La Vitoria original es muy fácil de identificar. identificar. La ciudad original de Vitoria es muy fácil de identificar, ¿no? La almendrita, el primer contorno y al final al calor del gobierno, el barrio del Acua, en fin. La estrategia de la ciudad, tenemos a Santiago con nosotros, hoy me he enterado que él fue el redactor del exitosísimo plan de movilidad de Vitoria, que la ha convertido en una especie de extraño Amsterdam. Está lleno de gente, andando en bicicleta por la calle. Me acaba de dar la buena noticia de que en breve comienza la, digamos, la puesta al día de ese plan de movilidad. Hay diversos proyectos para recuperar espacio público de calidad y, por supuesto, hay un esfuerzo de todas las instituciones en conseguir la rehabilitación del parque de viviendas existentes. Fíjense que datos, ¿no?, de desplazamientos, ¿no? Arriba en tanto por ciento y la gráfica de abajo en número de desplazamientos, ¿no? Fíjense de 300.000 a 600.000 en peatonal, el repunte espectacular de bicicleta. Bueno, con el coche nos cuesta más poder, ¿no? Pero, bueno, son unas gráficas, creo, son unas gráficas, creo que, en fin, bastante envidiables y no hay más que darse una vuelta por Vitoria para comprobar que es una especie de, tiene muchos días este aspecto, ¿no? Cambios realmente notables como este de aquí a aquí o como este, toda esta avenida en la que incluso se ha recuperado parcialmente el trazado de un río subterráneo, el Batán, que se ha sacado en superficie y que acaba muriendo en una especie de fuentecita, unas ideas preciosas. La ciudad está muy centrada en su potencial en cuanto a rehabilitación energética, dado que el sector residencial, ya lo ven, representa el 40% del consumo energético, el 32% de emisiones del CO2. Tenemos un gran problema en el País Vasco con la antigüedad del parque de viviendas, ¿no? No es el peor caso el de Vitoria-Gasteiz, el parque de viviendas del País Vasco, es el más envejecido del sur de Europa. Tengo unos datos por aquí para que tengan una pequeña idea. El parque de viviendas de principales del País Vasco es de casi 890.000 viviendas. Hay 176.000 que no tienen calefacción. El 54% el 54% necesita acciones importantes, urgentes o muy urgentes. El 54%, es que esto es un tema. De tal manera, de tal manera, ¿se me ve? De tal manera que, bueno, en cuanto a accesibilidad ni les cuento, el 30% de las viviendas no tienen ascensor. Entonces, en este año, 2017, con subvenciones directas a la rehabilitación, por valor de 18 millones de euros, conseguimos movilizar 350 millones de euros en rehabilitación. De tal manera que, como corregir los datos que les acabo de dar, en el horizonte del año 2050, es decir, en unos 30 y pico años, a un ritmo de 24.000 viviendas al año, si conseguimos mantener 350 millones de euros anuales durante 30 años a un ritmo de 24.000 viviendas, nos gastaremos los 10.500 millones de euros que hacen falta para resolver los problemas que he citado. Esto es para ponerles un poco así en el marco de, porque a veces se fantasea un poco con el País Vasco y el País Vasco, sí, es una zona rica de España, no cabe duda, pero tiene serios problemas. 5.500 millones de euros de factura energética, de los cuales 5.150 son importados. La dependencia energética del País Vasco no tiene parangón en España. Y de esos 5.150 1.500 son importados para la vivienda y el terciario. O sea, que estamos en una situación en algún parámetro bastante regular. Se acaban de publicar lo que se llaman los barrios de oro de Victoria-Gasteiz, que son los barrios lógicamente más vulnerables. Esos barrios son, y los pueden ver en pantalla, el de coronación, que es el que nos va a ocupar, Saramaga, Bechuco, Arizna Barra, Adurza. Bueno, ¿por qué se escogió coronación? Desde luego es uno de los más antiguos de la ciudad, con viviendas construidas en los años 50, 60, 70, por tanto, no cumplen absolutamente nada. Ya en el año 2011 aparecía señalado como el barrio más vulnerable de Victoria en el diagnóstico de necesidades de intervención en la renovación de los edificios residenciales en el País Vasco, ya en un documento del año 2011. Todas las ciudades tienen núcleos de ideólogos, de gente que piensa, como por ejemplo, grupos de arquitectos que se reúnen con abogados. Toda esa gente hace el 2014 estudiaron casi de un modo demasiado académico. Yo creo que el problema fue su tremendo academicismo. Esta es la parte del barrio de Coronación en la que vamos a intervenir que no sé si a Santiago no le empieza a sugerir si no es una superilla. A Salvador, perdón, Salvador. Bueno, nos acabamos de conocer ya, te cambio el nombre. Bueno, claro, los arquitectos impresionados por la iglesia de Miguel Fisac que es una maravilla tal y cual y entonces hicieron una cosa pues eso, un poco demasiado académica porque no sé si aprecian bien las siete o ocho diferencias entre la situación actual y lo que ellos proponían. A fin de cuentas era hacer un recorrido urbano un recorrido urbano por aquí en el que había pasajes subterráneos, se demolían edificios, se densificaban manzanas como aquí y aquí, bueno, en fin, una cosa un poco muy chula, pero un poco académica. Llega un momento en el que no cabe duda que esos fueron los inspiradores del asunto, pero esto, hay un momento en el que se produce un cambio radical de planteamiento. El gobierno vasco y a través siempre de su sociedad y su mental vicesa, decide tomar el liderazgo, lo que genera por cierto aquí en Plancotilleo una batalla campal por hacerse con ese liderazgo, de esto sabrá mucho Salvador, los batacazos que hay para conseguir que tal o cual viceconsejería llevase el liderazgo, el protagonismo de esta acción. No sabían dónde se metían, pero ahora no se lo voy a contar yo, dónde se metían. Entonces, bueno, se detecta una oportunidad en Europa, hay una convocatoria que tiene como ejes principales pues una rehabilitación de la envolvente del edificio con criterios de máxima eficiencia energética y insoslayable la creación de una red de distrito, un district heating alimentado por biomasa que forma parte de la economía circular en el País Vasco existen explotaciones forestales, no es que se esquilme el bosque, es que se explota el bosque sosteniblemente. Además, hay grandes empresas de estructura de madera como Ecoin, Olcha, ellos ya están vendiendo a distintas redes de calor sus virutas, ¿no? Con lo cual, bueno, todo encajaba fantástico porque además rematábamos con el asunto y por eso me ha interesado muchísimo la intervención tuya, el convertir en hacer green ticks, ¿no? No ticks solo, green ticks, ¿no? O sea que vamos a estar con los gadgets, Álvaro, vamos a usar gadgetitos para monitorizarlo, ¿no? Aquí está entre todos los infinitos millones que mueve la Unión Europea es de señalar esa especie de Torre Áfvar con sus 175 millones para Smart & Cities. Bueno, Vitoria consigue ganar en un pool en el que estamos Tartu, en Estonia, Sondeborg, en Dinamarca y la propia Vitoria, ese es el proyecto ganador, no es uno, es el pack de los tres. Y, bueno, pues, pues, la propuesta que se presenta, los officers europeos la valoran muy positivamente y dan la subvención. Esa subvención, esa subvención, ahí estamos en nuestro score, somos una de esas tres barras verdes altas. El proyecto, un proyecto europeo se parecen todos siempre bastante, hay tres ciudades faro, las tres que he citado, y dos ciudades que no acabo de entender muy bien su papel, que son Leche y Asenografia, Leche en Italia, Asenografia en Bulgaria, que actúan como, como, ¿cómo les llaman? Ahí está la palabra, ¿no? Como observadores. Claro, ser observador de un proyecto europeo te impide presentarte a un proyecto de este tipo, con lo cual, no acabo de entender muy bien, soy un poco novato en la administración, algún día me enteraré que acaban ganando Leche y Asenografia con todo este asunto, ¿no? Bueno, de un presupuesto elegible de 32,2 millones de euros, la subvención en el marco del horizonte H2020 fue de casi 28 millones de euros, ¿no? Bueno, ahí tienen los consorcios, veo aquí compañeros de nuestro consorcio de Cartif, pues somos todos esos, ¿no? En este momento, como socios principales, desde luego, está mal que yo lo diga, pero es así, Bisesa, porque es el coordinador de todos los socios, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lógicamente, el EVE, en Tebasco de la Energía, y una empresa privada muy experta de las tres o cuatro que hay en España que puedan hacer redes de calor como Dios manda, que es Guiroa-Beolia, ¿no? El papel de los otros socios no les voy a aburrir ahora, Ethic ya se puede imaginar por donde va, Tecnalia es el coordinador de todos ante Europa, ese es Tecnalia, y el coordinador aquí es Bisesa. Bien, ¿cuál es el objetivo que marca Europa? En realidad, aunque ahí está traducido a número de viviendas, es ese. Europa subvencionará todo metro cuadrado rehabilitado, pero que sea alimentado por una red de calor. Es decir, sin red de calor no hay proyecto. Sin red de calor no hay proyecto. Claro, red de calor no se hace así y sale. Hay que montar una sociedad, no les quiero contar los problemas administrativos para constituir la sociedad finalmente constituida por Guiroa, Bisesa y el Ente Vasco de la Energía. Ese es un objetivo, ¿no? Hay que rehabilitar energéticamente X metros cuadrados hasta un límite de 60.000, para eso da la subvención europea. Bueno, ya veis, pues si multiplico, si dividen, le sale, hemos dicho, 750 viviendas porque es el equivalente a viviendas de 80 metros cuadrados que más o menos la cosa puede estar por ahí. Pero hay que conseguir esto también porque un proyecto de este tipo tiene dos años de monitorización. Hay que conseguir siete millones y medio de kilovatios hora-año de ahorro y en una reducción de emisión de CO2 de 2.478 toneladas año. Con una red de calor, como les decía, cuesta bastante dinero. Bastante. Y aquí vienen los problemas de la colaboración pública o privada. Por supuesto, Bisesa como sociedad pública que es no está para ganar dinero aunque durante muchos años ha dado beneficios en algún momento yo diría que hasta escandalosos. Ya no estamos ahí, ya estamos limando. Bisesa tiene que dar 250.000, cero, perder un poquitín, ganar 300.000. Bisesa no está para ninguna sociedad pública. Tiene que estar para ganar dinero. Tiene que sostener a sus empleados y sostener su actividad. Pero no es necesario. Pero claro, las empresas privadas sí tienen que ganar dinero. Y entonces Guiroa nos dice para que la red de calor sea viable, viable, no rentable, hace falta un mínimo también de 750 viviendas. Bueno, grandes cabreos, grandes negociaciones, no puede ser, no lo vamos a conseguir. en fin, en fin. Bueno, pues finalmente, como no había manera, pues se puso como condición y además la puse yo personalmente y se comunicó a la ciudadanía que para que este proyecto fuera rentable con las multimillonarias subvenciones que luego les voy a detallar, era imprescindible que 750 vecinos se adhirieran a la red de calor antes del pasado 30 de noviembre. Les dejo con la intriga de momento de que pasó el 30 de noviembre. Bueno, el barrio de, perdón, el barrio de Coronavión, o sea, estamos actuando aquí. Es esta, esta cosita que daba la... Esto es un barrio que tiene 108 comunidades por eso decía que podíamos decir Salvador que es una que es una superilla, ¿no? Me inspiraba cuando tú decías, decía, joder, estoy haciendo una superilla y no lo sabía, pero lo es, ¿no? Creo que responde plenamente a... Bien, 108 comunidades de vecinos, 1.305 vecinos. Ya hubo que tener, en este tipo de proyectos hay que tener muchísimo temple porque imagínense mi exposición con la prensa de Vitoria, o sea, vamos, soy la persona más entrevistada del planeta, vitoriano, al menos, porque se me vuelven locos, o sea, quieren saber todo, como es lógico, ¿no? Pero hay que mantener mucho el tipo porque este es un proyecto que nace de arriba hacia abajo, este proyecto no nace fruto de un clamor popular ni nada por el estilo. Nace y no lo critico porque se detecta una oportunidad en Europa, se monta un proyecto y se presenta, es decir, me voy a comprar unos zapatos, ¿de qué número? No importa, ya meteré yo el pie como sea ahí. Claro, esto no puede ser, esto no puede ser y sobre todo no puede ser en los plazos que marca la Comisión Europea, aunque como verán a veces lo que no puede ser acaba pudiendo ser y va a ser. Pero esto requiere un manejo de tiempos que, claro, daría para toda la tarde, ¿no? Cómo se va dosificando la información incluso a los vecinos, justo el cambio de una legislatura y de un cambio de gobierno con un nuevo director general de Bisesa que soy yo que me encuentro esto y digo, pero a ver, Red de Calor, ¿dónde está la sociedad? No, no, no hay sociedad, no hay nada. Hay un gran agreement, es decir, en la propuesta a Europa ya se da unas pistas sobre la viabilidad económica del proyecto, pero muy a lo europeo, así, muy versallesco, pero con poco, claro, yo me encuentro con la enorme responsabilidad de aterrizar el proyecto y decir, vamos a ver, prohibida cualquier comunicación con un vecino hasta que no tengamos absolutamente claro, absolutamente claro qué es lo que vamos a hacer. Ese día, con muchísimas dificultades de enero a junio, se produjo el 19 de junio, en el que ya se anunció, bueno, pues desde el alcance del proyecto, la constitución de un fondo de garantía por valor de 3,3 millones de euros, cifra que se fijó con base en el estudio socioeconómico del barrio, para que todas aquellas unidades convivenciales cuyos ingresos anuales ponderados fueran menores de 15.000 euros, sumasen a la subvención europea y de gobierno vasco que supone el 54% de la inversión, un adicional hasta el 85%. Valoramos muchísimo si llegara al 100% y dijimos no, ya basta de este mundo edulcorado donde todo es gratis. La gente también tiene que implicarse, ¿no? Entonces dejamos un 15%, es decir, a la persona que menos le va a costar es un 15%. Preguntarán cuál es el coste medio. El coste medio de esta intervención con todo son 21.000 euros por vivienda que no sólo corresponde a una media matemática sino que corresponde a la media de la situación, es decir, la inmensa mayoría de las viviendas de este ámbito estarían en esos 21.000 euros de los cuales ellos sólo tienen que pagar el 46%, 9.600 euros. Me estoy adelantando a las diapositivas, estoy muy acostumbrado a estas cosas. Voy a dejar esto ahí y vayan leyendo porque esto también es. Bueno, se comunicó todo pero entonces empiezan las peticiones vecinales. ¿Y a quién factura la sociedad esta de la red de calor? Bueno, a la comunidad. No. No. Queremos facturación individual. para el ente vasco de la energía que es una sociedad pública, para bisesa pues lo que digan los vecinos poco más o menos va a misa, ¿no? Pero para la sociedad privada no. Otra vez otro pollo monumental. Hasta convencerles, vamos a ver, los vecinos tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Quienes nos hemos equivocado somos nosotros. la factura del gas de tu casa ¿quién la recibe? ¿La comunidad o tú? Tú, individual, tuya. ¿Qué es lo que hacen? Claro, las comunidades a que tenían muchísimo miedo al impago de los vecinos pero eso le lleva a la sociedad explotadora a pasar de 108 facturas a 1.305 o sea, por 13 casi. bueno, un disparate colosal en el que nos hemos metido pero hay que reconocer que los vecinos tienen razón. ¿Qué hacen las compañías que ya te cobran el impago en tu factura aunque no lo veas? ¿En qué se equivocó la sociedad explotadora? En no tener en cuenta esa situación porque claro, la tarifa ya estaba anunciada. Les pongo un ejemplo de los cientos de problemas con los que uno se tiene que enfrentar a lo largo del desarrollo de un proyecto que además tiene una limitación de plazo y tiene como clientes a unos señores cuyo 25% tiene más de 65 años que el 21% son extranjeros cuando la media de la ciudad es el 9 que los ingresos familiares medios son un 27% menor que la media de la ciudad que tiene un 22% de paro cuando la media de la ciudad es el 14 y medio que el 27% de los vecinos viven de alquiler es decir, Salvador decía es que luego la realidad es como es pues esta es la realidad he tenido dos jornadas de congreso justo ayer y antes de ayer que también me han servido mucho porque personas como por ejemplo seguro que muchos de ustedes le conocerán como Juan Rubio que tiene ese observatorio sobre las viviendas bueno por supuesto me decía es que el disparate que tenéis ahí montado es colosal le digo pues que sepas que lo vamos a sacar adelante pero es verdad tienes razón no se puede comprar un zapato sin conocer el número de pie que lo va a calzar porque además fíjense se acaba de anunciar el nuevo plan de vivienda del gobierno vasco 2018-2020 sin abandonar de ninguna manera la eficiencia energética como uno de los ejes claves del plan se adelanta como es es lógico la accesibilidad ¿para qué queremos tener viviendas maravillosas en las que la gente vive encerrada porque no puede salir porque si sale no puede volver a entrar? Bueno pues no me han oído hablar nada de accesibilidad en coronación esto va a ser un as en la manga como le contaré cuando les diga en qué acabó la cosa el 30 de noviembre y en qué momento estamos ahora bueno por supuesto se hizo un análisis de la tipología arquitectónica de los edificios se establecieron en esto y se hace un trabajo brutal brutal esto se hizo durante 2016 se establecieron seis tipologías seis tipos de soluciones inmediatamente y mientras resolvíamos otros problemas convocamos un concurso para una bolsa de arquitectos en el que fueron seleccionados cien equipos de arquitectura varios de ellos con máxima puntuación a los que inmediatamente porque yo como soy arquitecto conozco muy bien a los arquitectos se les sometió a un proceso de formación en SATE brutal por los mayores expertos yo creo de SATE que es una no les sé decir ahora a la empresa son de Barcelona desde luego porque Visesa que ha empleado el SATE en obra de nueva planta si les enseño algunas patologías es como pacharse a temblar como pacharse a temblar entonces nos parecía muy importante y por supuesto sin dudar de ninguna manera de la profesionalidad de mis compañeros pero nos parecía clave clave someterles someterles en el mejor sentido del término asistieron todos como es lógico sin que nadie les obligara a ellos les dijimos por favor ojo con las patologías cuidado bien simultáneamente se iban configurando y delimitando muy bien las ayudas que cada gente tenía que aportar y que finalmente quedaron de la siguiente banda ya estoy hablando de obra directa porque la cifra del H2020 que les di es la que es lo que pasa que hay muchísimas horas de trabajo subvencionadas en obra directa la rehabilitación de 750 viviendas la rehabilitación energética la envolvente que afecta a fachadas cubiertas y ventanas son 15.750.000 la red de calor la sala de calderas y su trazado 4,6 millones largos la reurbanización del espacio público que el ayuntamiento mientras tanto estaba haciendo unas jornadas de participación ciudadana para ver como después de toda esa obra de la red de calor querían los vecinos que quedase su barrio fueron todas las jornadas de participación ciudadana acaban siendo un éxito porque la gente la verdad es que a veces es francamente maravillosa tuvieron muchísimo éxito se hizo un experimento durante una semana de una peatonalización virtual de una de las calles del barrio éxito absoluto con lo cual se va a peatonalizar entonces el proyecto final de la etapa como va a quedar el barrio ya está pactado entre el ayuntamiento y los vecinos va a haber acciones de movilidad sostenible ahí es donde me entra ya el superille porque queremos queremos y fíjense la cifra que hay para ese asunto que el barrio esté blindado a los coches o a cualquier medio de energía no sostenible de tal manera que habrá lo que se llama recurso de última miña un camión de reparto llegará a un punto y a partir de ahí recoge ya un vehículo eléctrico o lo que sea hay otros socios del proyecto no es la parte que más lidero yo desarrollando todo esto aparte de un plan de ayudas pues para hacer no se les puede obligar a los vecinos que cambien toda su red de vehículos por preferentemente estoy de acuerdo bicicletas eléctricas en teoría que están llanas casi ni eléctricas pero bueno bicicletas eléctricas o coches eléctricos todo eso llevará un plan de lonjas para guardar las bicis de puntos de alimentación ya se pueden imaginar pero si funcionase entonces sí que sería una superille pero 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 FETEN ¿por qué es muy importante y de ninguna manera este proyecto no puede salir? porque nace desde su mismo origen con voluntad de réplica las células esta es una célula pero les he dicho que Euskadi tiene el parque de viviendas más envejecido del sur de Europa ya está detectando la viceconsejería correspondiente queremos en esta legislatura acometer con base en la experiencia de coronación y mejor montado vamos a ver primero qué número de pie tienen los de Eibar y los de Sestado y los de Tal y vamos a comprarle un zapatito bonito pero de su número eso ya está en marcha como les digo se quiere llegar a 20 barrios yo sé varios nombres incluso se me ha escapado alguno pero no hay una lista confirmada es inminente la comunicará el consejero en un acto público pues yo creo que en el mes de enero la financiación de las cifras anteriores al final en obra directa de toda la gran cifra que vieron antes solo 6,3 millones es la subvención directa de Europa en el marco del H2020 gobierno vasco 6,7 millones de euros a través de la consejería de vivienda el ayuntamiento de Vitoria gastéis 3 millones y medio y empresas privadas como no solo Guiroa también una otra que no recuerdo ahora está haciendo labores de en relación con los TIC y también aportan una subvención que en total suma esa cifra y luego claro importantísimo esto fantásticamente construido 990.000 más 2.310.000 pues suma casi 2,3 millones de euros para las personas con mayor riesgo que recibirán por tanto una subvención del 85% aquí tienen ejemplos por supuesto se va a alcanzar una calificación energética A el coste medio ya se lo he dicho antes 21.000 11.400 subvencionado 9.600 aportación de los vecinos en porcentajes pues horizontalmente el 23 gobierno más 25 ayuntamientos 6 propietarios 46 por supuesto aquí ya esto lo voy a dejar para luego ¿qué otras cosas se pueden hacer cuando les diga el resultado de lo que pasó el 30 de noviembre? a ver qué dice aquí el fondo de garantía bien por supuesto que tiene que ser gente empadronada al menos 5 años de los últimos 10 años y que cumplan el requisito económico se ha negociado con estas cuatro entidades financieras CuchaBank Laboral Cucha Bancoa y Rural Cucha digamos unas condiciones crediticias ventajosas para aquella gente que necesite una financiación adicional entonces el coste mensual por vivienda ayer o ella me preocupó un poco me dijo cualquier proyecto que pase la barrera de 100 euros mes está condenado al fracaso digo pues aquí son 80 para el que no pide un préstamo al que se financia el mismo le supondría 80 euros al mes pero para el que se financia esos 9.600 euros el coste llega a 120 euros al mes bueno ante proyectos aquí ven una casa tipo del barrio de Coronación pues como quedaría con cuatro soluciones que forman parte del presupuesto de los 21.000 euros si alguna comunidad quisiera una solución más sofisticada una de estas maravillosas fachadas ventiladas que hay ahora con unos acabados de aquí te espero ese plus se lo se lo organizamos nosotros pero lo tienen que pagar ellos todo esto se ha explicado bueno en infinidad de actos vecinales la accesibilidad es una palabra que ya ven está por ahí por una esquina pero que de momento no ha hablado mucho de ella bueno seguimos datos tal tal visita bueno toda la labor previa que se hizo dos millones para la mejora esa es la peatonalización de la calle Aldade puntos singulares actos vecinales claro la red de calor este es el tratado si se adhirieran las 1.305 viviendas pero es que ya les empiezo a dar datos horrorosos del 30 de noviembre 630 han manifestado su voluntad de no adherirse interesante hay que ver cómo es el plano de los que han dicho que no bueno esa es la red de calor tal y cual quiero llegar al plano a ver lo veo quiero ver este es el plano del 30 de noviembre ya se imaginan lo que significa rojo y ya se imaginan lo que significa verde y los otros colores pues son distintos estados de duda metafísica de los vecinos les acompañamos en todas las reuniones de comunidad estamos permanentemente con ellos resolvemos incluso conflictos personales que tienen hemos usado todas las estrategias conocidas de identificar a los motores del barrio el párroco el primero en Vitoria el párroco pues el párroco ya le ven que está en verde este no es un proyecto que va dirigido ni a equipamientos ni a centros cívicos como el Aldave claro desde el ayuntamiento le dijimos que se adhiera a la red de calor pero inmediatamente ¿por qué? porque tiene un consumo equivalente a 100 viviendas la parroquia 16 este gimnasio de aquí 190 este vino de aquí 35 no sé cuánto total que los datos del día 30 de noviembre es que tenemos no no tenemos más de la mitad tenemos 16 comunidades que representan a 156 vecinos adheridos más el consumo equivalente a 350 viviendas por tanto si hacen la suma me parece que sale 506 pero tenemos nuestras reservas claro porque por aquí fuera de plano fuera de plano por aquí hay otros dos equipamientos uno que es del ayuntamiento que ya está adherido forma parte de la ciudad de Ceguero pero por ahí arriba hay un colegio con consumo equivalente de 80 viviendas y por aquí hay otro colegio cuyo consumo equivalente serían 100 viviendas vale pues ya está si yo sumo todo eso que prácticamente a día de hoy como dije en la rueda de prensa del día 5 de diciembre tenemos ya el consumo equivalente a 630 viviendas luego estamos a 120 viviendas o equivalencia de viviendas pretendida por mi socio privado que haga que la red de calor sea viable a partir de ese momento las 156 viviendas tienen la subvención que se ha prometido y todas las que se abrieran bueno esta ha sido una estrategia que incluso ha tenido momentos muy yo soy una persona bastante teatral y entonces me encantan estos maquiavelismos el día 30 cerramos la caseta de barrio la cerramos el día 29 toda la prensa llamándome ¿qué opinas señor Quindós ¿qué tal? digo bueno a mí no me pagan para ser pesimista lo soy Salvador soy como tú por eso me he dedicado a la acción porque la acción soy optimista pero si me pongo a pensar soy pesimista vamos nos lo tenemos que hacer mirar nos falta alguna neurona porque la inteligencia de verdad tiene que ser razonablemente optimista y creo que estoy dando una muestra de un problema muy serio cómo se le puede ir engranando el viceconsejero me dice a veces te estás haciendo trampas en el solitario digo yo ninguna yo voy a hacer una red de calor viable voy a hacer el trazado para todas las viviendas las montantes de todas las viviendas ya verás en cuanto vea los vitorianitos que tienen muchas virtudes a mí es gente que me agrada mucho me recuerda a los pamplónicas pero tiene algún defecto uno compartido con el resto de los españoles que es la envidia entonces cuanto vean que sus vecinos van a reducir sus necesidades de consumo energético en no sé qué porcentaje elevadísimo ya nos lo dirá la monitorización pero se estima un 50% y la factura y la factura en otro 50% se va se va a organizar la de María Santísima pero esto tiene un problema que es que Europa te exige un plazo porque necesita dos años de monitorización como este proyecto por algún lado lo tengo perdone el desorden pero bueno julio del 21 dos años de monitorización julio del 19 hay que entregar las primeras obras si conseguimos entregar las primeras obras en julio del 19 ya está dense cuenta que no son obras de una complejidad técnica extrema que es hacer una envolvente y unas tuberías o sea nada ya hemos encargado del primer proyecto porque hay lo que se llama un early adopter que es precisamente esta comunidad Eulogio Cerda 4 fíjense que bonito sería en esta entrada del barrio que esta manzana entera tuviera ser el buque insignia para todos estos pelmas de rojos de color rojos de color que quiero decir bueno pues con esto siempre uno se encuentra con esto no hay manera esto ya sabemos que salvo que la envidia les corra que estos son resistentes ni el barro pues ni nadie ni el alcalde nadie es una pena pero también va a tener mucha gracia ver que vean lo espantosa que va a quedar su casa con todo esta envolvente y esta perfectamente rehabilitada y con los vecinos presumiendo de que no se ha gastado un duro la central se ha determinado aquí hay un parking en superficie donde se va a hacer subterráneo bajo el parking un edificio enterrado bajo el parking de superficie del centro cívico Aldave que es un centro que tiene muchísima vida como hay tiempo voy acabando pero queda alguna cosa importante ya bueno claro entonces la prensa les decía que pasan tal le vemos muy optimista le digo perdóneme es que a los cargos públicos no nos pagan salimos lloraos de casa ¿qué quiere? que le llore pues no le voy a llorar y le digo que este proyecto va a salir sí o también y si alguno dice que para qué metemos equipamientos en la red de calor pues si no entienden que es para hacerlo viable yo creo también que se lo tienen que hacer mira con distintas estrategias muchas de ellas muy venecianas muy versallescas la prensa que inicialmente la teníamos en contra rop de repente ahora la prensa está la última frase que me dijo una periodista fue ¿pero qué más quieren los vecinos? digo no sé pregúnteselo a ellos no a mí porque hemos atendido todas y cada una de sus peticiones todas la última de ellas la petición de aumento de plazo porque les decía claro yo hasta hasta el mismo día 30 dije que el plazo se mantenía y era improrrogable y el día 5 dije todo lo contrario claro es lo que hay que hacer dije a la vista de los datos existentes les comunicamos oficialmente que teniendo en cuenta hecho sin el cual nada sería posible que Europa nos permite un retraso en la entrega de las primeras obras de seis meses se les comunica oficialmente que el plazo se amplía seis meses y teniendo en cuenta que hay 630 señores de 1305 que han dicho que no pues vamos a ampliar el ámbito de una manera que no sé como a nadie nadie me lo ha preguntado porque si se han fijado en la delimitación del ámbito esta cera si esta cera no ya se puede imaginar por donde ha ido la ampliación del ámbito todo el perímetro pero solo el perímetro porque si no se genera un problema técnico todo todo ese perímetro se ha ampliado eso supone lo tengo por aquí no me lo sé de memoria supone 36 comunidades más 568 viviendas más llegando por tanto ahora el ámbito porque el plazo se aumenta para todos entonces les he dicho que no me venga luego ningún vecino del no cuando le diga que llega tarde para la subvención porque imagínense que ahora se produce el mismo cambio que ha habido en la prensa se produce en los vecinos y ahora todos se apuntan cuidado solo hay dinero para 1305 me digan que esto no es maquiavélico que es una goza es tan mal por tanto la vivienda 1306 hará lo que quiera pero recibirá subvención cero les comunico a sí mismo que el día que día era el 8 el lunes el 8 de diciembre se reabre la caseta de barrio y estará abierta en el horario habitual bla 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 resultado el primer día que abrimos la caseta se plantaron tres presidentes de comunidad de la acera de frente así somos los seres humanos pero bueno conociéndolos yo los conozco he dicho que conozco a mis compañeros en sus virtudes y en sus defectos porque los tengo yo y al ser humano pues hay que conocerle también la realidad es como es hay que saber manejarla hay que saber cinturearla sortearla y este es un ejercicio que me está divirtiendo pues propietarios creo que lo he dicho ¿lo tienes? gracias por ayudarme no 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 pero que estén en alquiler no significa que son no ya podría interpretarse pero no es exactamente así porque de los alquilados hay gente que era su casa y que ahora la tiene alquilada o sea residentes en alquiler si te vale ese dato el 25 que es muy alto ha sido un argumento como me estoy dejando mil mil cosas por el camino ha sido un argumento hiperutilizado igual que yo creo que la adhesión de los primeros locales comerciales tiene como base unas declaraciones mías que dice bueno aquí no hacemos más que hablar de viviendas pero aquí no hay solo viviendas aquí hay una zona comercial pegada al centro histórico de la ciudad que está igual de degradada que las viviendas que tienen encima son beneficiarios absolutos de esta de esta actuación y le pido les pido por tanto que que aunque no formen parte de la rehabilitación energética pero si pueden ayudar en mucho a que mejore su barrio bla 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 todo esto se ha utilizado de una manera escandalosa entonces como les digo teniendo yo diría prácticamente asegurada la red de calor ahora cuál es el siguiente reto para mí hombre vamos a ver por supuesto que Europa y Europa es muy igual que es muy exigente en unas cosas es muy fiel en otras con red de calor todas las viviendas hasta los 60.000 metros cuadrados famosos equivalente 750 viviendas son subvencionadas por Europa y hasta las 1.305 por el gobierno vasco o sea hay 1.305 viviendas que tienen garantizada la subvención hombre ir a Europa al final a presentar que de un ámbito que ahora ya como les digo es de 1.873 viviendas que hemos rehabilitado 200 en fin queda un poco triste ¿no? ¿a mí qué me encantaría? pues bueno pues yo en fin yo vamos con 400 vamos 500 ya me parecería la pera la pera pero bueno seguramente no he sabido expresar bien digo que me he divertido mucho pero me lo he pasado muy mal también porque conseguir revertir esta situación del 10 de enero al 30 de noviembre ha sido horroroso porque todos los expertos no sé si conocen por ejemplo a Gerardo Ruiz Palomeque que tuvo mucho que ver con la primera intervención esa famosísima de Zaragoza y en Madrid y tal Gerardo forma parte de nuestro equipo nos ha ayudado muchísimo muchísimo decía esto porque he perdido un poco el hilo eso las penurias por las que pasas la presión de la prensa la presión política preguntas parlamentarias al consejero que eso es lo peor que le puede pasar a un consejero que le hagan preguntas parlamentarias todos corriendo a contestar la pregunta como podemos es decir son proyectos muy complicados y por tanto me alegró mucho saber que Juan Rubio y su observatorio descarta absolutamente volver a repetir haya oportunidad o no primero conocer el número del pie y luego compramos el zapatito y si no no hay proyecto porque es que sometes mi organización bueno yo como digo me pagan para salir llorado pero mi equipo ustedes se imaginan lo que es tratar con 1.305 vecinos asistir a reuniones de comunidad que algunas se han reunido seis veces el día antes del 5 de octubre se reunían cuatro yo estaba me prometían tienen muy buena pinta muy buena pinta ¿cuántas viviendas son? 48 que bien porque así en vez de decir 156 digo 204 que la cosa va cambiando no tomaron la decisión ni si ni no digo bueno eso me valió como argumento por si alguien me quería atacar por ampliación de plazo ampliación de ámbito ustedes ya no saben qué hacer todas estas cosas no no ahora tengo a la prensa entregada y casi diciéndole a los vecinos una les dijo el otro día a ver si los vecinos se pone la pila ya de una vez una de estas así un poco guerrera se despidió así vecinos a ponerse las pilas dije yo eso es a ponerse las pilas bueno esta es un poco la la última historia en la que en la que está metido Visesa y que como les digo espero poder anunciar algún día pues que hemos conseguido rehabilitar 500 viviendas que sería un éxito y además ahora ya usaré un nuevo concepto superilla muchísimas gracias gracias